William Levy y Elizabeth Gutiérrez tendrían una relación tan tensa actualmente que casi no cruzan palabra, reportó Tania Chari de El Gordo y la flaca Univision. Llegaron hasta el punto de incluso incluir investigadores privados entre ellos. Además de estos problemas, hubo entre ellos un problema de un dinero bastante crítico que fue una de las razones más fuertes para su última separación, afirmó la periodista colombiana en el programa el 15 de abril. Según reveló a Chari una fuente cercana al actor cubano, los padres de Christopher, de 18 años, y Kiley, de 14, buscaron la ayuda de una terapista y de un pastor antes de poner fin a su relación de 20 años. Fueron a terapia, pero William se molestó porque Eli fue primero donde la terapista a contar su lado de la historia y no esperó a estar los dos juntos. Una amiga les llevó un pastor para que los guiara, pero después de dos sesiones ya no funcionó, contó Chari. Chari explicó que Gutiérrez no quiso dar nuevas declaraciones. La actriz méxico-americana solo pidió respeto y comprensión para sus hijos. Por su parte, dice que Levy contará su verdad más adelante. William está seguro de que todo lo que está haciendo Elizabeth es para provocarlo y comenzar un caso judicial en su contra, añadió la reportera.